Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sexo en los 15, una iniciativa del Departamento de Orientación de Ciclo 4 para promover derechos sexuales y reproductivos y prevenir riesgos psicosociales de nuestros y nuestras adolescentes del Colegio Delia Zapata Olivella. Soy Adriana Zamora, mucha atención al programa de hoy. Hola, hola. De nuevo conmigo este 15 de noviembre de 2022. Vamos cerrando. Este año escolar con esta estrategia de Sexo en los 15. Hoy presentamos el capítulo número 10. Con este tema cerramos. Entonces, ¿qué tema tenemos hoy? Amor y sexo. Bastante importante. ¿Por qué? Porque últimamente, y bueno, realmente a lo largo del año, he atendido casos relacionados con el tema y me ha empezado a cuestionar mucho que a veces creemos que son lo mismo. Entonces, las chicas vienen, es que yo amo a ese hombre, a mí él me gusta, a mí él me fascina y pues por eso tengo sexo con él, pero después él no me llama, o me dejo de hablar, o ya no le gusto, o bueno. Entonces, este tipo de dinámicas desafortunadamente son muy normales, son muy comunes. Entonces, estamos en una sociedad en la que disponemos de los cuerpos de las otras personas como si fueran objetos y pues la sexualidad no es una excepción, lastimosamente. Entonces, es importante tener primero la claridad. No necesariamente tener sexo con alguien, eso es en relaciones sexuales con alguien, es sinónimo de que le amo o de que esa persona me ama. Así como también el amar a alguien no necesariamente es sinónimo de que tengo que tener relaciones sexuales con esa persona. Pueden presentarse los dos casos. La pareja que se ama, que siente que realmente el gusto, la atracción, el respeto, todo eso es mutuo, pero no se sienten preparados para dar ese paso hacia el inicio de su sexualidad. O lo contrario, las parejas que empezaron teniendo relaciones sexuales o sencillamente de una amistad pasaron a tener relaciones sexuales y entonces todo gira en torno a esa atracción sexual, pero probablemente no se aman. Entonces, es importante para iniciar que independicemos ambos conceptos y que tengamos claro que lo uno no siempre va de la mano del otro. Sería el ideal, sí, claro. Pero no por eso podemos desconocer que en las dinámicas de las relaciones que estamos sosteniendo acá en el colegio se dan por separado en muchos casos. Entonces, ¡ojo con eso! ¡Ojo con eso, manito! ¡Ojo con eso! Bueno, mucho cuidado con eso. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si me doy cuenta de una de las situaciones que acabo de nombrar? Vean, para evitar este tipo de cosas, lo más sensato que tú puedes hacer es hablar. O sea, sé sincero. Es preferible, como es que dicen, es preferible un rato colorado que descolorido toda la vida. Entonces, eso. Es preferible estar un rato pasando por la vergüenza de ¡No, pero es que yo le dije que lo quería y él no me quería! O yo le dije a ella que la amaba, que era la luz de mi vida y resulta que ella solo me estaba usando para sexo. O lo contrario. Le dije que quería tener sexo con ella, pero pues ella no quiere y pues sí, ella no quiere, pero yo sí, pues nada, ni modo, no podemos seguir porque yo no pienso seguir con alguien que no quiere tener relaciones sexuales conmigo o viceversa. No pienso seguir teniendo relaciones sexuales con alguien que no me ama. ¿Listo? Entonces, eso suena muy fácil, ¿no? Muy obvio. No, pues preguntar, pero hacer ese tipo de preguntas son incómodas y son como que no son tan fáciles de hacer. Como que no son rojan, como que pensamos que no está correcto hacerlas. Entonces, de verdad, no olvidemos que esos momentos incómodos son los que empiezan a sanar nuestra mente. Esos momentos incómodos son los que nos van a traer salud mental. ¿Por qué? Porque esas conversaciones que no nos gustan, que son como que qué vergüenza hablar de eso, son las que van a dejar claras muchas cosas. Los seres humanos, bueno, sobre todo en nuestro país, tendemos a evitar esas charlas difíciles y esas son las que más hay que aprender a tener y hay que aprender a sobrellevar. Entonces, para que no lo olvidemos. Básico, entonces, ¿qué es lo que quiero en esta relación? ¿Qué espero de esta relación? De nada me sirve. No, es que nosotros somos novios y nos cuadramos tal día y yo estoy feliz porque ella me ama o yo estoy feliz porque él me ama. Pero resulta que en la cabeza de él nada que ver. O en la cabeza de ella nada que ver. Usted tiene derecho a estar con quien quiera, yo tengo derecho a estar con quien quiera. Sea cual sea la postura, acá no estamos para juzgar, sino para que tengamos claro que esas cosas hay que dejarlas bien, bien claritas desde el comienzo. ¿Listo? Entonces, cosas sencillas. ¿Qué quieres de esta relación? ¿Qué esperas de esta relación? ¿Y yo qué espero? ¿Yo qué quiero de esta relación? ¿Para qué? ¿Con esto solucionamos todo? No. Pero por lo menos vamos a tener un terreno más estable. Como que vamos a saber en qué nos estamos metiendo. ¿A qué me refiero? Si en el ejemplo que les estaba dando, en el que la chica está feliz, porque es que ese cuadro con el muchachito antier, o bueno, como sea, y resulta que él anda en un mundo diferente en el que no, pues yo me la gocé, pero pues ya. O tuvimos relaciones, pero pues ya. Bueno, porque ahora empiezan todo al revés. Entonces, pues puede pasar que cuando tú te des cuenta, ya estés armando tus planes de matrimonio, bebés y demás, y la otra persona, nada que ver por ese lado. Entonces, por eso digo que por lo menos nos va a arrojar un terreno seguro para pisar, ¿sí? ¿Por qué? No se trata de convencer a la otra persona, venga, déjese querer, vea que yo sí quiero, vea que yo la amo, vea que... No, no se trata de eso. Se trata de que sepamos, bueno, esta persona no está buscando lo mismo que yo, yo decido si sigo o no sigo esa relación, o si sigo o no sigo eso que estamos viviendo. Porque a veces ocurre que decidieron que son solo relaciones sexuales, nada más. Uno de los dos se traga, qué problema tan berraco. Profe, lo que pasa es que teníamos una relación abierta, porque ese es el otro tema, ¿no? Teníamos una relación abierta, pero es que él dice que él puede andar con otras, pero yo no puedo andar con otros, ¿por qué? Entonces no, porque... Nada, dejen situaciones claras desde el comienzo. Esto que acabo de comentar me lleva a otra situación que también atendí durante el año, y es esos casos de no es que teníamos una relación abierta, pero ella no sabía. A ver, si ella no sabe o el otro no sabe esas condiciones de esa relación, pues no es una relación abierta y probablemente ni siquiera es una relación. Recuerden siempre que en una relación la idea es que los dos tengan la misma información. Somos no... Cosas básicas, somos novios o no somos novios. Estamos por pasar el rato o estamos porque nos gusta tener relaciones sexuales. Queremos que todo el mundo sepa, queremos que nadie sepa. Si en algún momento la otra persona no está de acuerdo con lo que tú propones, o está muy lejana de lo que tú quieres para ti en ese momento, de verdad, es mejor llorar un ratico, dar un paso al costado y decir no sigo acá, que seguir alimentando esas ilusiones y esa situación que les va a traer muchísimo dolor. Entonces, de verdad, desde el comienzo aclaren esas cosas. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a tener? ¿Tú quieres eso, pero yo quiero esto? ¿O yo quiero esto, pero tú contigo no se va a poder? O también entrar a negociar. Tú quieres esto, pero yo quiero esto y pues no estamos muy lejos, parémonos en un punto medio, ¿qué queremos? Eso es importante. De verdad, es muy triste atender esas relaciones de pareja, que pues yo creo que ni recibirían ese nombre de relaciones de pareja, pero es muy triste atender a esos estudiantes, a esas estudiantes que están en crisis, están consternadas, están totalmente mal y lloran de una manera inconsolable y el motivo es que ella me dejó, pero yo la amaba, pero yo le dije que esto... Entonces, repito, hago nuevamente énfasis en lo mismo que he dicho a través de estos minutos. No puedo hacer planes con la otra persona si no sé qué quiere la otra persona. Es como si usted le va a ayudar a cocinar a alguien, usted tiene que saber la otra persona qué está haciendo. Si no resultan los dos haciendo lo mismo o haciendo una combinación que nada que ver. Entonces, cuando van a servir, se dan cuenta, uy, no, pero esto sirvió eso, uy, no, pero esto sirvió eso, no, no, no se puede, no se puede. Entonces, para que lo tengamos presente, lo mismo pasa con las relaciones de pareja. La idea es que ambos sepan qué quieren. También puede pasar, ay, profe, pero es que a esa edad no sabemos qué queremos. Claro que sí, es cierto, uno a veces ni sabe qué quiere. Al menos en eso estén de acuerdo, vean, no, yo no sé, sigamos acá los dos y en el camino arreglamos a ver qué es lo que queremos. Pero al menos que usted no sea el bobito o la bobita que está tragada ahí solita y resulta que no le están haciendo caso o no lo están queriendo como usted quiere. Entonces, de verdad, que esa otra persona sepa, ¿usted qué espera? Es preferible pasar un mal ratico diciendo, no, con esta persona no fue porque yo solo quiero sexo y esta ya quiere, esta persona ya quiere casarse y tener hijos y hacer de todo. Entonces, no. O lo contrario, también puede pasar lo contrario. ¿Listo? Entonces, vean que son cositas muy básicas, pero las dejamos de lado. Ahora, para retomar el título como tal del programa de las diferencias entre amor y sexo, de verdad, tenerlo muy claro, no puedo ceder a la presión de tener relaciones sexuales porque es que sí, yo lo amo, profe, yo lo amo, pero yo no me siento preparada todavía para tener relaciones sexuales. No lo haga. O sea, el hecho de que usted no lo haga no es sinónimo de que no lo ame. Sencillamente, pues, primero está usted. Y si usted no tiene seguridad en hacerlo, tranquilo, tranquila, no lo haga. Y hago énfasis en tranquilo, tranquila, porque a veces pensamos que los hombres son los que tienen el chip de siempre estar disponibles para sexo y las niñas son las pobres víctimas a las que hay que arrebatarles la virginidad. Como si la virginidad fuera, no sé, un instrumento, una cuestión que le da más valor a una mujer. Y no. De verdad, tenemos que empezar también a derrumbar esos imaginarios sociales de que una mujer virgen es más valiosa o una mujer que ya no es virgen es menos valiosa. De hecho, deberíamos empezar a deshacernos de esa palabra virgen. Es sencillamente iniciar tu vida sexual, es tu cuerpo. Tú decides cuándo hacerlo, pero sería muy valioso hacerlo con alguien con quien muchos años después tú puedas tener un recuerdo bonito. El hecho de que tú empieces tu vida sexual con alguien, con ese hombre, con esa mujer que amas o con ese hombre, con esa mujer que se te dio por empezar tu vida sexual da por hecho que tiene que ser la persona de tu vida. No, pero sí sería muy agradable que fuera una persona que nos diera como ese insumo, ese material para recordarlo con afecto. Fue algo que yo quise hacer, la embarré, todavía era muy temprano, o no era con la persona indicada, pero pues sí, o sea, hablarlo nos va a abrir unas puertas muy diferentes. Entonces, de verdad, no subestimemos esa ventaja de hablar, esa ventaja de sentir, de expresar lo que sentimos, ¿sí? De poder abrirnos y decir, ven, yo quiero esto o yo no quiero eso, ¿listo? Así como cuando deciden tener relaciones sexuales. Listo, hagámoslo, pero yo no quiero hacer tal cosa o yo sí quiero hacer tal cosa o, por ejemplo, charlen de planificación, ¿cómo van a planificar? Eso no es algo de, ay, encontrémonos en mi casa que tal día está sola o encontrémonos en tal lado o tal día mi mamá se va. ¿Y la protección qué? O sea, siempre, siempre tienen que tener presente cómo nos vamos a proteger. Porque de un momento de placer no puede quedar toda una vida de recuerdo con el bebé, la bebé, evitémonos eso o una infección que van a tener que tomar un poconón de antibióticos una cantidad de tiempo porque me salieron verrugas, porque me salió flujo, porque me, o sea, nada de eso. De verdad, evitemos pasar por cosas que se puede hacer, se puede controlar totalmente, ¿listo? Entonces, tengámoslo muy, muy presente. ¿Qué otra cosa para que no lo olvidemos? El amor y el sexo son dos ramas de la humanidad, de la vida. Sí, de la vida, ni siquiera de la humanidad porque no es exclusiva de los humanos. Son dos ramas de la vida de los seres vivos y son muy, muy valiosos, son muy bonitos, son eventos muy bellos. De verdad, valoremoslos como tal. No pongamos uno por encima del otro. Ambos son muy importantes y ambos tienen un momento específico para vivirlos. Entonces, no olvidemos eso. Ojo con eso. Ojo con eso, manito, ojo con eso. Tengamos presente esas cosas. No hay que satanizar el sexo. El sexo es malo, es que usted solo puede tener sexo hasta tal momento porque si no es una mala mujer o es un hombre así y así. Nada. O sea, sencillamente que cuando lo hagamos, lo hagamos porque queremos, porque estamos preparados, porque ya lo hablamos, porque lo charlamos. Pero no depositemos en otra persona la responsabilidad de cuidar y proteger nuestro cuerpo y nuestra mente con las cosas que nos proponemos, ¿listo? Ante todo, el hablar, el charlar y el tener una buena comunicación. Eso siempre te va a ayudar. ¿Listo? Entonces, no es más. Se nos fue este capítulo, se nos fue este año. Recuerden que para todas las dudas que tengan, hay una serie de videos, de podcast ya subidos. Entonces, si necesitan saber sobre exploración sexual, sobre masturbación, sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre métodos anticonceptivos, pueden acceder fácilmente a cualquiera de estos audios. Por favor, compártalos si creen que hay alguien que los necesite, un primo, una amiga, un conocido, no sé, el papá de su primo, alguien que usted diga, esta información le puede servir. Por favor, no duden en compartirla. ¿Listo? Y nos escuchamos el siguiente año con nuevas ideas, con nuevas estrategias, con nuevas cosas. Si tienes propuestas, claro que sí, bienvenidas sean. Un fuerte abrazo y bye bye. Bueno, esto fue Sexo en los 15. No se pierdan un programa cada 15 de cada mes. Les hablo Adriana Zamora Rodríguez, orientadora escolar del ciclo 4 del colegio Delia Zapata Olivella. Puedes seguirnos en El Amor de Mi Vida Soy Yo, DZO en Facebook, en Bienestar Escolar, DZO, que es el canal en YouTube, o puedes acercarte a la oficina para extender todas esas preguntas, todas esas dudas que tienes, o por el WhatsApp, 303-70-70-78. Chao, chao. Chao.